Y bueno, dice por ahí el dicho que de la moda lo que te acomoda. Y aunque según los expertos hay algunas prendas que no favorecen ni a los más bellos, Nadia Torres nos tiene los no de la moda. Nueva York es conocido como la capital del mundo de la moda. Pero eso no quiere decir que todas caminamos esa línea todo el tiempo. Incluso las más conocedoras de vez en cuando se les chispotea y acaban por meter la pata. Así que pongan atención que según expertos en la materia hay ciertas prendas que es mejor dejar en el baúl del olvido. Los crocs son los primeros en sentarse en el banquillo de los acusados. Pero eso no ha detenido a los consumidores e incluso a celebridades de llevarlos. Pero ¿puede la comodidad pesar más que la fealdad? Pero los crocs no monopolizan el mercado de los feos. Ese honor le corresponde a los uggs. Bien dicen que hierba mala nunca muere. Y estos costalitos a pesar de las críticas aparecen invierno tras invierno como plagas. Siguiendo con el tema. Aunque el overall tuvo su momento de apogeo en los 70s, 80s y 90s. Ya no y es hora de deshipnotizarlos del trance. Y finalmente el vestido de licra que ha sido calificado por expertos como cero halagador. Así que no echen el saco roto estos desaciertos de la moda y aléjense lo más que puedan.